El alcalde de Mosquera, Giancarlo Gerome, anunció el nuevo paquete de medidas para enfrentar los próximos días de aislamiento obligatorio en el municipio. Una de estas es la suspensión del cobro de acueducto y alcantarillado. Les contamos quiénes serán los beneficios. Habitantes de Mosquera o de estratos 1 y 2 no tendrán que pagar la tarifa del servicio de agua y alcantarillado. Inversión de cerca de 2.500 millones de pesos para el pago del servicio de acueducto y alcantarillado de dos meses de los estratos 1 y 2 y esperamos que normativamente se nos autorice el pago del estrato 3. El mandatario aseguró que la administración asumirá estos pagos. El beneficio se verá reflejado en la próxima factura, donde solo llegará el cobro del servicio de aseo, el cual sí deberán pagar los habitantes de Mosquera. El alcalde también anunció la implementación de la medida Esperanza, que consiste en invertir aproximadamente 4.000 millones de pesos para apoyar a los comerciantes, trabajadores independientes y agricultores. Inversión de 4.000 millones de pesos para la reactivación económica de los pequeños y medianos comerciantes, así como para los agricultores. El mandatario local agregó que más de 30.000 familias vulnerables se verán beneficiadas con la suspensión del cobro de agua.